Alondra Ocampo, supuesta cómplice de Joaquín Nassón García, líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, decidió cambiar su declaración de no culpable a culpable de cuatro de los 27 cargos criminales que enfrentaba, entre ellos por ser quien escogía a las menores que Nassón habría abusado. Ocampo sin duda irá a dar testimonio de su participación en los hechos criminales que se han alegado contra Nassón Joaquín García. La Fiscalía no comentó sobre el giro que ahora ha dado el caso, pero Isaías Alvarado, periodista de Univisión, que ha seguido detalladamente este proceso judicial, asegura que Alondra ahora incluso podría convertirse en una testigo clave. Ella se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con comunicarse o contactarse con un menor de edad para cometer un delito y otro cargo por cometer una violación. El líder de la Iglesia ha sostenido su inocencia durante los 16 meses, que ha permanecido tras las rejas esperando su juicio. Y con este giro, la defensa debe cambiar toda su estrategia. Este trato, que es muy favorable a Ocampo, aparentemente tiene información muy potente que le hará mucho daño a García. Dos mujeres se enfrentan cargos por la supuesta participación en los crímenes de Nassón. Susana Medina, quien está libre bajo fianza, esperando su juicio, y Azalea Rangel, quien está prófuga de la justicia. Vía correo electrónico, La Luz del Mundo nos comunicó que mañana, tras una nueva audiencia preliminar sobre el caso, la Iglesia ofrecerá una nueva declaración. Y si todo sigue igual, el juicio en contra de García iniciará el próximo mes de noviembre. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto.